Por iniciativa propia, dirigentes cívicos y comunales del corregimiento del centro continúan con jornadas de desinfección de vehículos en esta zona rural de Barranca Bermeja. Los conductores han destacado el hecho. Pues la verdad nos parece una excelente iniciativa de la comunidad que hagamos alianza, que sigamos trabajando en pro del autocuidado inicialmente y pues obviamente de desarrollar estas estrategias que favorecen el bienestar de todos. Se espera por parte de la comunidad que este tipo de campaña sea replicado en otros lugares de la ciudad.